Proverbiosclub.com. Boca y labios de tontos, Proverbio 18 versículo 6 a 7. Los labios de los tontos les traen lucha, y sus bocas invitan a una paliza. Las bocas de los tontos son su perdición, y sus labios son una trampa para sus propias vidas. Pcdc comentario. Las palabras de los tontos traen. Conflictos. Palizas. Superdición. Una trampa, a sus vidas. Las palabras de los tontos son una amenaza para su seguridad y sus propias vidas. Proverbiosclub.com. Edición inglés. Nueva versión internacional, N.I.V.